Hola CurioCinefilos, videos atrás te comentamos algunas curiosidades de Aidan Gallagher, 5 en The Umbrella Academy, y hoy es el turno de otro miembro de los hermanos Hargreeves, así que en este video te traemos 12 curiosidades de Justin Ming. Aunque no lo parezca, Justin tiene 30 años de edad. Nació el 20 de marzo de 1990. Su verdadero nombre es Justin Hong Kim Ming, es coreano estadounidense y habla el coreano con fluidez. Antes de actuar, Ming fue periodista y fotógrafo de varias revistas. Comenzó su carrera como actor en 2012, apareciendo en varias producciones de Wong Fu. El cortometraje, como me convertí en adulto, el cual protagoniza, está disponible en YouTube. Ha aparecido en series como Faking It, CSI Cyber y Pure Genius. En 2019, Ming comenzó a protagonizar la serie de Netflix de Umbrella Academy como Ben Hargreeves. No fue incluido en la publicidad de la primera temporada de la serie para mantener su papel en secreto. En busca de perfeccionar su personaje para la segunda temporada, trabajó junto a Ethan Han, quien interpreta a Ben de joven, para asegurar una esencia similar. Justin Ming es gay y está casado con su mejor amigo, Sam Kim. Nah, mentira. Él publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a su amigo para felicitarlo por su boda. Actualmente, Justin está soltero. Ahora, ya conoces un poco más de Justin Ming y te toca compartir este video con tus amigos. En los comentarios dime, ¿de qué otra actriz o actor te gustaría que hablemos? Aquí te dejo nuestras redes sociales donde compartimos curiosidades de cine y series y también muchos memes. Dale me gusta a este video, suscríbete que ya estamos cerca de ser mil curiosinéfilos en el canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y bien, supongo que se acabó, yo soy Cristian y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao, cuídense.